Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Soy Nicro, vamos a hablar un momento sobre Diablo 4 Para quien no lo sepa, estamos a mitad de la temporada 2 Y para celebrarlo, Blizzard hace dos cosas Ya lo hice la temporada 1, lo cual me sorprende, pero lo repite En primer lugar, y aprovechando Black Friday, vais a tener una semana para jugarlo gratis en Steam Hasta el 28 de noviembre, y solo, y aquí es donde está el matiz que lo han tenido que explicar después Hasta nivel 20, da suficiente como para poder testearlo Fueron, fue lo que pudimos jugar en las betas de las más, la de mayo y la de marzo Y bueno, es suficiente para probar un poquito los personajes y ver qué tal Acompañando el hecho de que te dejan probarlo durante este tiempo, tenemos un 40% de descuento en el juego El juego, con tan solo 5 meses, ya lo tenemos a 40€ Personalmente, después de haber jugado esta temporada 2, creo que es una buena compra Creo que el juego vale la pena, creo que está entretenido Y bueno, entre qué opción coger, suponiendo que lo queréis comprar Yo creo que dado que ya no vais a comprar el Early Access, la única que vale la pena es la más barata Dicho eso, hay otra cosa más que están haciendo para celebrar el hecho de que estamos en el mid-season Y es esto, la bendición de la madre Durante una semana, durante esta semana, vamos a tener un 35% más de experiencia y de oro en el juego Hay una trampa, la principal fuente de oro es las cajas de susurros Ese oro no cambia, solo cambia el oro que dropean los bosses al matar, los élites, los bichos Que honestamente es basura, ni caso Pero el 35% de experiencia está muy bien Combinado con las pociones, elixires y demás Nos puede dar como resultado que si te apetece subirte un segundo personaje es muy rápido Es una muy buena semana para hacer pruebas de navío o subirte un segundo o tercer personaje Tened en cuenta que estos eventos terminan, si no me equivoco, el 27-28 Y el día 5 tenemos parche donde se mete un cambio en el crafteo Y el día 12 empieza el evento de navidad Con lo cual a quien le apetezca tanto aprovechar la prueba para ver si le convencionó Como comprarlo con el 40% de descuento Como subirse un personaje, pues parece el momento idóneo para todo ello Va a entrar un nuevo boss de Endgame llamado Uberlord Zir Que si no me equivoco entra el 5 de diciembre o el 12, creo que el 5 Que nos va a poner a prueba incluso los que ya llevamos un tiempo jugando Entonces si os apetece y os veis animados Tenéis una semanita y media, dos semanas para preparar vuestros personajes para ese enfrentamiento Dicho eso, nada, espero que estéis disfrutando Yo esta temporada todavía la estoy jugando A mi se me está haciendo un poquito larga porque como no tengo POE Estoy aprovechando para probar todas las builds de Rogue Y me está gustando bastante lo que me estoy encontrando Si no lo tenéis, os animo a que probéis la beta a ver si os convence Tengo que decir que Steam no va tan bien como Battle.net Suele tener algún que otro problema con algún parche que no entra bien Que hay que parchear Cada vez que meten un parche suelen tardar unos días en que el juego vuelva a funcionar bien Se congela, etc. Pero probadlo y si os funciona correctamente Planteaos darle una oportunidad Yo personalmente lo estoy disfrutando un montón y me mola Equipo, eso es todo, un abrazo y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!